Ya no sufras corazón, que esta pena pasará Ya no llores corazón, que este dolor muy pronto terminará Porque después de la tempestad, llega la calma Si o no, chuto decente Hoy, mañana y siempre La compositora más joven del Perú Carmín, Carmín Rojas Lindo Para producciones musicales Los Alamitos, puro corazón Es el sentimiento Y la inspiración de Henry Rixe de la Cruz Te di mi corazoncito, que no sabe de traiciones Puse en tus manos, mi amor, este corazón herido Te di mi corazoncito, que no sabe de traiciones Puse en tus manos, mi amor, este corazón herido Ya no sufras corazóncito, que esta pena pasará Ya no llores triste corazóncito, que el dolor se terminará Ya no sufras corazóncito, que esta pena pasará Ya no llores triste corazóncito, que el dolor se terminará Te di mi corazoncito, que el dolor se terminará Te di mi corazoncito, que no sabe de traiciones Puse en tus manos, que no sabe de traiciones Puse en tus manos, mi amor, este corazón herido Ya no sufras corazóncito, que el dolor se terminará Ya no sufras corazóncito, que esta pena pasará Ya no llores triste corazóncito, que el dolor se terminará Abra paso, abra paso, abra paso, que llegue el argentino Con las siete puntas Así como nunca me quisiste Llora, llora lágrimas de sangre Así como nunca me has amado Ahora llorarás por mi amor Así como nunca me quisiste Llora, llora lágrimas de sangre Así como nunca me has amado Ahora llorarás por mi amor Y cómo baila En la fiesta del 20 de enero Y aullos jauja Giz, jaz, giz, jaz, jaz